Esta es una completa locura, acabo de grabar mi cuenta antes de que pasara esto. Como pueden ver, yo tenía solamente 7 diamantes y pues estuve esperando. Y efectivamente sí pude obtener los 500 diamantes. Así que, crack, tú también vas a poder generar esto, así que quédate viendo este vídeo. ¿Cómo funciona esta cosa? Te voy a estar preguntando. Ya quiero mis diamantes y es muy sencillo. Te vas a dirigir a la descripción, ahí te dejé todo. En el enlace hay un apartado que se llama Clips Claps. Lo vas a buscar detalladamente y te vas a ir a la sección de descargar. Vas a descargar eso que se llama Clips Claps. No tiene ningún virus, ahorita te explico de qué va la monda. Y pues bueno, ahí te va a aparecer un código, vas a copiar ese código. Ahorita te explico, te repito, ese código no es mío, es de un suscriptor. Yo subí una historia hace algunas horas en donde les dije que se descargaran esto que se llamaba Clips Claps. Y que me pasaran su código. Este suscriptor fue el primero en pasármelo. Así que vamos a hacer la demostración para que él pueda generar diamantes. Y aparte ustedes también, ¿ok? Así que dejen su poderoso like para que el siguiente que se corra de unos 10.000, 20.000 diamantes, que es lo mínimo que se va a llevar este crack, vamos, dejen su like para que tú seas el siguiente, ¿ok? Una vez que descargas la aplicación y tengas el código, te vas a dirigir a este apartado de la aplicación y vas a poner el código. Tú poniendo el código te estarás llevando un dólar y este crack también se estará llevando un dólar, ¿ok? Así que echa la cuenta. Lo mínimo que puedes reclamar de esta aplicación, de reinvitar, invitar amigos, pues son 10 dólares que te alcanza para llevarte mil diamantes. Los 500 diamantes que vieron al principio del video fueron de un amigo que me dijo, mira, checa esto, te voy a hacer el pago de los 500 diamantes para que veas que sí funciona. Él se quedó 500, yo 500, en únicamente un día los generó, solamente invitó a sus familiares a descargar la aplicación y pudo generar los ingresos de dinero para poder recargar los diamantes, ¿ok? Entonces, crack, aprovechalo, aprovechalo.